Hola viajeros, hoy te voy a presentar en exclusiva las hamburguesas Los Hierros. Increíble, producto peruano, recios alimentadas con granos y forrajes naturales. Como podemos ver aquí, vienen 4 hamburguesas premium artesanales de 85 gramos cada uno. 100% carne de res, versión clásica. Como podemos ver aquí, tenemos la información nutricional y un dato súper importante, que si lo guardas en tu congelador a menos 18 grados te dura 6 meses. Fantástico. Así que vamos a prepararlo juntos. Y aquí acabamos de aperturarlos. Vean nada más contundentes y gruesos hamburguesas. Por supuesto que vienen con la bolsa de ciclo característica. Y aquí ya lo tenemos contundente hamburguesa. Vean nada más calientita. Acompañada de sus papas francesas. Y por supuesto, su guarnición de arroz con lentejas. Increíble. Y nos vemos pronto en el próximo viaje. Hasta la próxima.